Buenas noches. Buenas noches, Mrs. Lope. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Voy a esperar un momentito a los compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar, sean bienvenidos. Mucho gusto que estemos en la reunión nuevamente. Así que vamos a continuar en el desarrollo de la misma. Pues ya vieron ustedes, el tema que corresponde para hoy, la respectiva práctica de hoy, es el formato condicional. Así que vamos a ver qué beneficios tiene el formato condicional, cómo se lo puede ir aplicando. Bueno, recuerde, ¿verdad? Cualquier aporte, cualquier pregunta, pues ahí, pues a la orden, ¿verdad? Si hay algo que no pueda contestar, pues ahí lo dejamos, lo investigamos y yo le contesto el siguiente día. No hay ningún problema por eso. Vamos a ver, entonces, los formatos condicionales. El propósito es que los utilicemos, que aprendamos a utilizarlo. Y el formato condicional lo que hace es resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Formato condicional son reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. En la imagen se aprecia cómo podemos identificar el formato condicional, el ícono, el conjunto de reglas a las que se establece. Y vamos a ir viendo estas opciones. Veamos algunos ejemplos. Bienvenidos nuevamente a tu clase de Excel, Cristiano. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas de mi celda. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestro cojo de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Bueno, les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado en su totalidad, realizando una tomatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono. Y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los 3.000 a 6.000 dólares como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de 4.000 dólares. Por lo tanto, hay que marcar que todas aquellas celdas tengan un valor mayor a 4.000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pista de inicio, grupo de trabajo estilo, opción formato condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar es mayor. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, en todo caso, que es 4.000. Y a ello le vamos a decir que el valor es mayor que 4.000 lo requiere de color verde con texto. Como podemos observar aquí en la lista previa, nos aparece ya con un formato diferente de todos aquellos valores a privada de 4.000. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle 4.500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. En este caso, vamos a utilizar que es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior. En todo caso, 4.000. con relleno rojo claro y con texto rojo oscuro, le vamos a aceptar. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles son los que no han llegado a la meta. También también podemos utilizar los formatos condicionales valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha valores duplicados entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos y si queremos comenzar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de la celdas seleccionadas ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Por las reglas de celdas seleccionadas seleccionadas, le voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los vendedores superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo premiar a los cinco primeros vendedores o a los cinco vendedores que más ventas hayan realizado durante tres meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. en este caso vamos a hacer el celdas como estamos resaltando los superiores recomiendo colocarle un color de podemos también hacer una regla que resalte los pies superiores y a esta sí con color rojo pero en todo caso vamos a dejar de círculo también ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior ya tenemos entonces aquí la regla de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional si cumple o no cierta condición que nosotros deseamos te agradezco la participación a esta clase recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo muy bien hacemos las respectivas prácticas recuerde que acá puedes descargar su archivo de práctica yo lo tengo que ver lo tengo Anderson ha levantado su mano si ingeniero tengo una consulta vaya sobre las clases que vamos teniendo como veo que todas se van grabando no sé en donde si usted nos compartiera el link para volverla a saber porque por ejemplo cuando yo me meto en la aplicación Zoom no me parece que estoy ingresado a ningún grupo por lo cual no puedo ver las grabaciones anteriores no es como cuando estaba digamos en clases de la universidad por ejemplo que como ahí yo entraba a la aplicación Zoom y me aparecían los grupos de las materias y yo me entraba al chat y ahí quedaban las clases pero en este aspecto no en este caso perdón no he podido ver eso no sé si usted nos compartirá los links de cada clase grabada yo se lo comparto con mucho gusto más en el correo que le enviaron al inicio ahí está eso lo déjen acá allí le aparece un link para que usted pueda acceder de 8 a 9 con mucho gusto yo se lo comparto en este momento más si usted ve y revisa el correo allí le va a aparecer el link pero ahorita se lo comparto ok gracias en ese link usted puede ver las clases que están siendo grabadas ahí me aparecerán todas ahí me aparecerán ahí me aparecerán ok muchas gracias si me confirmaste y me aparece ¿verdad? si puedo ingresar ok muy bien entonces allí puede revisar las clases procedo a no tenía abierto el archivo pero en este momento no abro la plantilla en el archivo de práctica para hacer el respectivo ejercicio no no Gracias. Tenemos este ejemplo de vendedores, ventas de tres meses, totales por vendedor, totales por mes. Ahora, el formato condicional tenemos varias reglas que podemos aplicar. Y pues allí vamos nosotros como identificando los textos son bien descriptivos para que nosotros podamos decir, ah, sí, este necesito, ¿verdad? Son como bastante intuitivos para poder ser utilizados. Entonces tenemos las reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, conjuntos de íconos, nueva regla, en el caso que queramos nosotros crear nuestra propia regla. Si ya hay reglas establecidas, podemos borrarlas. Y si ya tenemos reglas establecidas que nosotros hayamos personalizado, las podemos administrar. ¿Y qué significa administrar? Es que podemos crear, editar, eliminar y mostrar las reglas de formato condicional del libro usando el administrador de reglas de formato condicional. En esta regla tenemos es mayor que, es mayor que, entre, es igual, texto, fecha, valor y duplicado. Si yo tengo un criterio, así como nos decía en el video, quisiera mostrar las ventas mayores a un determinado monto. Digamos que tengo aquí el mes 1. Selecciono el rango de celdas de las ventas de los vendedores y me fijo en la barra de estado que de las celdas seleccionadas es un promedio de 1.589.07 Recuento 15, hay 15 registros en la tabla y la suma 23.836 que es la suma de las celdas seleccionadas. En el formato condicional, reglas para resaltar celdas es mayor que, establezco un criterio, de manera predeterminada se ha elegido ese número de 1.733.5 Yo, por ejemplo, puedo decir, quiero resaltar aquellas reglas, aquellas ventas que sean mayores a mí. Escribo el número hay como muchas, ¿verdad? En este ejemplo pero digamos que yo quiero las mayores a mí y le puedo cambiar el relleno o un relleno verde, contexto verde oscuro por ejemplo tengo una vista previa a antes de presionar aceptar hay una vista previa de cómo va a quedar seleccionada esa celda con esa condición con esa regla ventas mayores a mil con este relleno y ahí queda por ejemplo en el mes 2 formato condicional reglas para resaltar celdas es menor que digamos que voy a establecer siempre el mil pero solo menores a mil y automáticamente el valor predeterminado es el relleno rojo claro con texto rojo oscuro si yo quiero lo dejo así entonces está aplicando formato a las celdas que son menores que mil el valor que yo he establecido que puede ser cualquiera está entre ese mismo rango puedo aplicar una regla de formato a celdas comprendidas entre y establezco los criterios establezco los límites entre mil y dos mil eso es lo que me está resaltando nada más ventas entre mil y dos mil y digamos le voy a poner un relleno amarillo con texto amarillo oscuro y ahí me resalta la celda con esa regla de formato condicional selecciono el mes tres es igual a es igual a es igual a un determinado monto dos mil por ejemplo es igual a dos mil pues allí me lo marca como solo es el que existe pues ahora si hubiese más datos con ese mismo dormir pues lo va a marcar es igual a texto que contiene en esta celda no va a ser válido no se va a poder aplicar esta regla de texto porque esa esos datos que tengo en este momento seleccionados son números vamos a hacer un pequeño cambio aquí en vendedores y vamos a poner unos nombres para poder aplicar esa esa regla aquí por ejemplo voy a poner un pequeño cambio intencionalmente voy a repetir un vendedor voy a seleccionar mi rango de celdas que contienen texto para poder aplicar esa regla de formato condicional texto que contiene automáticamente me toma el primer dato rufla anda verde si ese es el dato que andamos buscando y vamos a asignarle un relleno a esa búsqueda entonces por ejemplo puede ser que sea ese texto o puedo andar buscando leandra y lo marca puedo andar buscando mario y tenemos la vista previa si le doy a aceptar lo va a aplicar ahorita no le voy a dar a aceptar para que veamos que nos localiza un texto que se le escriba y aplicar formato texto que contiene a las celdas que contengan el texto y el texto que queramos vendedor y selecciona todo lo que dice vendedor a menos que yo sea específica y le ponga vendedor 7 por ejemplo y ahí lo leo entonces esa es la del texto que contiene una fecha no tenemos fechas aquí pero vamos a ponerle aquí unas fechas por ejemplo le voy a poner 1 de enero del 22 2 de febrero del 22 y digamos que ajá le voy a poner 3 de marzo del 22 y a partir de esta fecha voy a hacer un un rellenado y vean que solo tenía una fecha y automáticamente tomó los números consecutivos hasta el 15 de marzo he puesto esas fechas como ejemplo selecciono el rango de fechas formato condicional una fecha aplicar formato ayer dice vaya vamos a poner intencionalmente la fecha de ayer para que nos lo muestre 12 de julio es hoy vamos a ponerle a ver voy a hacer algo acá voy a mostrar las filas que están aquí ocultas y voy a insertar aquí una fila antes del total voy a insertar unas tres filas se me desplazó pero ok vamos a no importa aquí vamos a hacer un relleno ya que lo único que estamos viendo pues ya nada más son nada más el tiempo lo que estamos viendo a ver aquí está la suma para poner intencionalmente una fecha aquí yo pude haberla puesto sin estar haciendo eso pero como para tener el ejemplo 11 de julio del 22 ahora 11 de julio del 22 mañana 13 de julio del 22 entonces pude haberlo hecho con relleno pero lo escribí selecciona el rango de fecha formato condicional una fecha y vea que aquí dice que va a aplicar de formato condicional aquí dice ayer y note que la fecha de ayer la está resaltando la de hoy vea que la resalta la de mañana la resalta en los últimos siete días pues ahí está en los últimos siete días como lo tiene si realmente tuviera los siete días si yo hubiese venido desde como el 4 de julio me hubiera resaltado los siete días porque me resalta los dos porque son los que encuentran semana pasada la semana vamos a ponerla intencionalmente la semana pasada voy a rellenar de fechas acá quizás no importa que aquí no me cuadre con esto pero para efectos de tiempo la semana pasada vamos a ir aquí desde el 1 de julio 1 de julio del 22 yo voy a ir desde el 1 de julio hasta el 11 del 1 de julio hasta el 11 ahora voy a seleccionar que es el conjunto de celdas una fecha y semana pasada ahí está la fecha de la semana pasada resaltada esta semana aquí está la fecha de esta semana resaltada semana siguiente voy a poner hasta el 12 hasta el 22 semana siguiente aquí está la semana siguiente las fechas de la semana siguiente mes pasado no tengo una le voy a poner aquí este aquí le voy a poner 15 de junio del 21 mes pasado voy a presionar aceptar porque no lo vimos aquí y sabemos que sí hay un mes pasado y ahí lo marca el mes pasado este mes y aquí están las fechas de este mes mes siguiente no tengo mes siguiente aquí me lo dejo así porque yo le di aceptar es decir se quedó con ese formato entonces voy a ponerle un mes siguiente por ejemplo aquí se lo voy a poner 22 de agosto de 22 y nos marca el mes siguiente podemos hacer aplicar todos estos formatos cuando hayan celdas con fechas luego valores duplicados aprovechando que tengo las celdas de fechas seleccionadas voy a seleccionar aquí valores duplicados y vean que le voy a dar aceptar pero le voy a cambiar el formato le voy a poner relleno amarillo con texto amarillo oscuro presiona aceptar y estos son los duplicados que encontró 11 12 y 13 de junio 11 12 y 13 de junio algunas veces no es porque sea un error sencillamente hay datos duplicados porque bueno algunas veces la fecha del día la escribimos varias veces en los registros y no porque esté malo sino porque así es el detalle que uno va haciendo a diario pero ahí si usted quiere encontrar duplicado ahí porque yo solo tenía seleccionadas las fechas pero usted puede seleccionar toda la base de datos y decir yo quiero encontrar duplicado en la base de datos entonces ya sabe pestaña inicio ¿verdad? formato condicional valores duplicados pero aquí hay otra cosa que dice único entonces vamos a seleccionar por ejemplo los vendedores formato condicional valores duplicados pero voy a seleccionar el que dice único y claro aquí como pues si son únicos por eso los marca casi que a la mayoría casi que a todos puede ser que tengamos una lista de cualquier cosa de cualquier dato que tengamos y queramos ver solo los únicos y pues ahí los resaltados en más reglas nos aparece este seleccionar un tipo de regla nos va a aparecer en todas las demás reglas que están ahí está este mismo cuadro de diálogo con estas mismas opciones nos va a aparecer en las otras esta por ejemplo siempre nos va a aparecer más reglas y va a ser el mismo cuadro de diálogo el que vamos a ver reglas para valores superiores e inferiores días superiores no solo aquí si vamos a ir con números voy a seleccionar este conjunto de celdas de total aquí vamos a tener un problema porque estos valores son bien grandes respecto a los anteriores entonces voy a ver aquí un promedio aquí dice que tenemos un promedio de cuatro mil entonces voy a poner más o menos de esos promedios tres mil cuatro mil selecciono ese rango en celdas y reglas para valores superiores e inferiores diez superiores o de ahí dice diez pero en realidad podemos elegir aquí no me he percatado hasta que no me lo llega porque usted puede tener miles de registro pero puede elegir desde uno hasta dos tres los que quiera de ese rango cuáles son por ejemplo esos diez superiores de ese rango de datos allí yo le he colocado tres y está marcando los tres superiores de ese rango voy a presionar cancelar para no saturar mucho diez por ciento de valores superiores diez por ciento me muestra solo este valor y luego está diez inferiores ya ya le digo no puede dejar el diez pues puede ser más o puede ser menos y por ejemplo los cinco valores inferiores de ese rango y ahí lo muestra no le estoy dando aceptar porque tenemos una vista previa para ir viendo cómo es que se va a ir comportando pero si yo necesito aplicarlo por supuesto presionamos aceptar diez por ciento de valores inferiores me deja este de acá tres mil no lo puedo ver me lo tapa este control pero ahí nos deja el diez por ciento de valores inferiores por encima del promedio ya nos damos cuenta nosotros que al seleccionar el rango de celdas con número aquí nos aparece el promedio cuatro mil ochocientos dos punto noventa y cuatro por encima del promedio estos son los valores que están por encima del promedio y ahí los marca digo por debajo del promedio por debajo de este número cuatro mil ochocientos dos noventa y cuatro y aquí están los números por debajo del promedio así que es una herramienta muy útil para el análisis de datos y aquí más reglas pues ya les digo tenemos el mismo cuadro de diálogo y ya vamos a ver algunas cosas de este cuadro de diálogo barras de datos aquí usted puede tener rellenos degradados miren cada uno usted va seleccionando uno de estos mire va viendo las barras que de manera automática se van van como creciendo decreciendo ellas dependiendo de los valores y dependiendo de estos promedios que tenga también puede elegir relleno sólido y allí les va apareciendo pareciera como que fuera una gráfica ¿verdad? si usted quisiera aplicar ese tipo de formato condicional o ese tipo de regla barras de datos están las escalas de color que igual usted va viendo si selecciona por ejemplo una escala de colores blanco y rojo aplica un degradado de color en un rango de celda el color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango entonces vea que a medida van incrementando los valores la celda se va haciendo blanca en ese formato en esa escala de color y los números cuando más se van reduciendo se van haciendo rojos y más oscuros cada vez entonces aquí usted puede seleccionar escalas de color como quiere ver sus datos conjuntos de íconos igual usted puede seleccionar los direccionales y mire cómo va seleccionando usted como ahí lo que hay es una vista previa yo no estoy haciendo clic o presionando mire que ahí donde me he quedado en cuatro flechas de color permite elegir un conjunto de íncomo para representar los valores de la celda seleccionada vea que hay una flecha inclinada amarilla hacia la derecha como el cuatro mil como los que están como por debajo del promedio allí hay una flecha roja hacia abajo que es como el valor más bajo flecha verde por encima del promedio y así puede ir viendo usted puede ir seleccionando quién le funciona mejor quién le representa mejor los datos aquí están estos las formos los indicadores como usted lo quiere representar valoración parece que esto fuera de hecho son como minigráfico que son cinco clasificaciones permite elegir un conjunto de íconos para representar los valores de las celdas seleccionadas entonces por ejemplo si usted se viene aquí a más reglas aquí le aparece que se puede editar una descripción de reglas dar formato a todas las celdas según sus valores aquí puede elegir estilo de formato conjunto de ícono esto ya lo vimos en la lista anterior estilo de ícono igual aquí le aparece para que seleccione el estilo que mejor le parezca si usted quiere mostrar solo el ícono nada más ahí lo puede hacer mostrar cada ícono según esa regla aquí usted puede personalizar la regla si quiere ese ícono si quiere otro lo selecciona entonces aquí de manera predeterminada ha dejado que cuando el valor es mayor o igual a 67 pero esto es en tipo porcentual nosotros estamos viendo aquí tipos de números entonces le puedo cambiar aquí a tipo número entonces puedo tomar un criterio ya establecido que por ejemplo quisiera que esos valores tomaran un círculo verde cuando son por ejemplo mayores o iguales o mayores aquí cada uno va a establecer lo que necesita que sea mayor a 67 por ejemplo mayor a 6.000 cuando me paso el siguiente cuadro observe que este 6.000 se ha colocado aquí y le voy a poner número para que no me lo refleje en forma porcentual las que usted usted puede también hacerlo entonces el amarillo voy a necesitar que lo muestre cuando esté entre 6.000 y cuando sean menores a 6.000 y mayores son iguales a 5.000 voy a poner y cuando hago clic digamos en el cuadro de arriba observe lo que pasa aquí toma el valor que se ha escrito para que se considere el otro valor que falta para representar los rojos y aquí ya no puedo yo decidir sino que automáticamente ok ya me dijo mayores o iguales a 6.000 ya me dijo que está entre 5.000 y 6.000 ahora yo voy a tomar los menores a 5.000 representados por el círculo rojo presiono aceptar y tal como se mostró los menores a 5.000 con rojo entre 5.000 a 6.000 con amarillo mayores o iguales a 6.000 con verde y puede usted personalizar esos valores en el conjunto de iconos podemos asignar nueva regla y en esa nueva regla quiero ver aquí voy a copiar esta hoja clic derecho mover o copiar mover al final crear una copia para que se ubique después de esta hoja aceptar ya tengo la copia pero voy a seleccionar toda la hoja y aquí en este ícono voy a seleccionar que borre los formatos y mire que borro los formatos ¿verdad? incluso estos números que están como tipo general yo sé que son fechas pero sencillamente porque Excel así trabaja las fechas con números pero si yo selecciono fecha corta pues ahí ya represento la fecha y esto que está representado en dinero me conserva las fórmulas porque cuando yo copia y pega te dobro nomás vine aquí a borrar el formato entonces en esa nueva regla podemos establecer como que cualquier cosa aquí dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores aquí usted igual establece casi que lo mismo muy parecido a lo que vimos en las reglas que estaban mostradas en el botón básico aplicar formato únicamente a las celdas que contengan digamos cuando se eligió un texto o sea si contiene valores aquí está si contiene valores algún texto fecha celdas en blanco veamos aquí tenemos espacios en blanco por ejemplo acá si seleccionara toda la base de datos voy a seleccionar eso voy a dejar esto afuera porque como para considerar estas celdas en nueva regla en aplicar formato únicamente a las celdas que contengan celdas en blanco establecemos un tipo de formato digamos que se rellenan de color rojo esas celdas en blanco y se rellenaron de rojo las celdas en blanco en nueva regla en el siguiente aquí igual verdad si hay errores por ejemplo aquí se selecciona aplica formato únicamente a los valores con rango inferior o superior esto es bien parecido a digamos aplicar formato a los valores que salen en el rango en los primeros 10 los últimos 10 entonces aquí digamos voy a seleccionar el menos 1 sin el total sin el título solo los valores últimos 10 un formato de este color último 10 que va a seleccionar pues claro los últimos 10 ¿verdad? el promedio es de 4.000 y aquí están los últimos 10 valores si se ordenaban esos valores pues eso quedaría el de último nueva regla aplicar formato únicamente a los valores esto también ya lo vimos que estén por encima por debajo del promedio también usted puede venir a elegir aquí y para los estadísticos que utilizan desviación estándar ahí está también nos lo vamos a ver nosotros aquí puede seleccionar el formato a los valores que quiera usted aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados eso también ya lo vimos duplicado o único utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato voy a seleccionar el medio nueva regla utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato en el siguiente nivel usted va a ver las funciones lógicas y ahí usted puede aplicar funciones lógicas en este cuadro de fórmula ese se convierte en nuestro cuadro de fórmula como toda fórmula aquí sí aquí sí no hay otra manera tenemos que iniciarla con el signo igual necesito estar clara de qué fórmula voy a escribir ahí estoy seleccionando los valores del mes 2 entonces digamos que voy a establecer un criterio que me muestre valores menores a mí en ese rango voy a seleccionar la primera celda del rango seleccionado y note que la celda la está congelando completamente aquí no funcionan las flechas direccionales porque lo que se hace es que esta referencia se va cambiando entonces únicamente borro y vea que dice dólar de dólar tres está congelando el valor pero no queremos eso porque de ese rango seleccionado queremos que nos marque los menores a mí entonces borro eso y dejo la columna de la puedo dejar congelada pero la fila no hay hay que dejarla libre porque en filas se están moviendo estos valores entonces el formato pues aquí no va a llevar nada no iba a suceder nada así como si lo tengo así no va a suceder nada entonces le pongo que sea menor porque dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera entonces para que esto ocurra tiene que haber una comparación lógica menor a mil va a ser el barrio en todo el rango de celda seleccionada y va a comparar los valores menores a mil y le va a dar un formato que usted quiera puede ser una fuente de color de color púrpura puede ser negrita los valores menores a mil van a aparecer con púrpura negrita aceptar aceptar y ahí están los valores ah no 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 hizo eso me está seleccionando otra cosa veamos aquí voy a ir administrar reglas porque en administrar reglas crea edita elimina y muestra las reglas de formato condicional del libro usando el administrador de reglas de formato condicional ahí algo ocurrió un error porque no se tiene que ver así ocurrió algo doble clic exacto se me fue ese valor pudo haber sido que yo moví las flechas y estando ahí no podemos mover flechas porque ocurre eso que acaba de pasar entonces mi celda de referencia es D3 D3 esa es mi celda de referencia menor a mil con este formato presiono aceptar aceptar y ahora sí entonces había ocurrido un error entonces ahí hay que prestar atención ya me está mostrando marcados los valores menores a mil con ese formato que se le estableció selecciono por ejemplo los vendedores formato condicional nueva regla utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato recuerde que aquí siempre vamos a empezar con el signo igual aquí si no podemos hacer otra cosa con el signo igual y mi celda representante de ese rango de celda seleccionada es la celda D3 pero siempre hay que observar siempre nos congela completamente el valor no necesitamos que el valor sea congelado completamente sino que tiene que irse moviendo el valor de la fila el de la columna no importa que esté congelado pero el valor de la fila tiene que irse moviendo digamos que quiero resaltar un texto en específico y como es texto lo voy a escribir entre comillas y digamos que quiero puede ser que así como aparecen algunos vendedores repetidos o sea así yo necesito que me muestre esos vendedores que están repetidos por ejemplo el vendedor 5 ese no está repetido pero voy a hacer ese ejemplo aquí no importa si se escribe en mayúscula o minúscula pero sí importa el espacio entonces por ejemplo le escribo vendedor 5 entre comillas porque es un texto al anterior no le puse comillas porque era un número ¿qué formato le va a dar cuando encuentre al vendedor 5? ah es de un formato de fuente ajá puede ser de fuente que me lo deje rojo lenguita el tamaño si no le puedo cambiar aceptar aceptar entonces justamente al vendedor 5 le puso rojo negrita porque así se lo dijimos y así podemos ir haciendo nosotros nuestras reglas de formato condicional aquí borramos las reglas si ya no las necesitamos ya sea solo las seleccionadas o de toda la hoja todas las que se hayan hecho y administrar reglas ya lo vio usted que se pueden editar haciendo doble clic o editar regla o desde aquí hacer una nueva regla o simplemente eliminar o simplemente eliminar nueva regla de formato y ya le digo ¿verdad? aquí sí definitivamente usted va a ir como haciendo algunas fórmulas que usted vaya considerando o aplicando la regla que ya existe predeterminada acá ok nos quedan unos minutos creo que he logrado abarcar el tema no sé si tienen ustedes alguna pregunta aprovechemos este espacio para preguntas aproximadamente nos quedan tres minutos porque igual me voy a desconectar para ir a la otra clase entonces me gustaría saber si si quedó claro el tema si tienen alguna pregunta en particular porque creo que he abarcado el tema todo claro ingeniera de mi parte ¿verdad? excelente sí por el momento todo claro muy bien solo una consultita pero de una clase anterior que se me olvidó la combinación de cómo es para este hacer un borde pero utilizando los comandos del teclado era control alt uy hasta me se me olvidó pero ahorita control alt control alt no recuerdo que esa era pero ahorita revisamos o algún compañero que se recuerde también las combinaciones cuando uno no las utiliza frecuentemente como son tantas combinaciones entonces uno se le que solo le aplica bordes al contorno ¿verdad? ajá está haciendo la prueba funcionando no 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 Gracias Miguel, ese es Control-Shift-Upperson o Control-Shift-6. Ah, ok, ya, muchas gracias. Muy bien, gracias al compañero que nos acordó. Ok, ahora sí vamos a quedarnos acá y pues gracias por su asistencia, veo que llegaron pocos este día, pero los espero mañana. Por las lluvias también. Sí, 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 y fíjense que en esta zona ahora no llovió, así que, o así, llovió poquito, poquito. Pero esperamos que mañana puedan estar la mayoría. Ok, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.